Justin Herbert es el titular, al menos en esta primera acción, con una entrega de balón para Ekeler, que tiene 9 yardas en este acarreo. En la yarda 39, en la carga sobre Herbert, mete el pase completo y acelera y tiene el primero y 10 y mucho más, Joshua Kelly. Hasta la yarda 26, este novato de la Universidad de California en Los Ángeles. Vamos a ver, no creo que el problema realmente de los Chargers, veremos cómo lo puede hacer Herbert y qué plan de juego tienen diseñado para él. Evidentemente es una sorpresa de inicio para el equipo de Andy Reid, todo el mundo esperaba a Tyrod Taylor. Yo creo que sabemos que los Chargers van a poder mover el balón y parar al equipo de los Chiefs. Herbert en la optativa, aquí parece Kelly, el novato. Buscar esta situación. Pasañón le metió la mano a ese balón, pero debe ser atrapado y aquí Ekeler se queda con el balón. En la yarda 4, se queda con ese balón tocado en el momento de caer. Ahí, ahí, ahí lo tocan. Y por eso es que no dan un avance mayor. John Thornhill es el que alcanza ya a tocar. Primera oportunidad y gol. Herbert tiene el balón, va hacia adelante y tiene el touchdown. Anotación para los cargadores, volúm pañuelo al final. A él solo buscar la anotación, esto ya sabíamos que lo tiene, la movilidad que lo caracterizó en el fútbol colegial. Veremos si en esta serie logran establecerse un poquito y que se mantenga limpio el uniforme de Mahomes. Digo, es patosintético. El pase que es completo y aquí tiene la marca del primer y 10. Conectando con Darrell Williams. Indicada el play action de los jefes de Kansas City. Ahora lo intentan por el lado derecho. Y aquí Thompson tiene la marca del primer y 10 y mucho más. Han robado siete balones, no ha entregado ninguno solo. Tercera y siete cargan con cuatro. Mahomes sale de la bolsa, tiene un espacio. El primer y 10 y mucho más. Dentro de la yarda 30, primer y 10 para los jefes. Por parte de los Chargers, ahí están, son esos cuatro. La presión viene por los costados. Eso significa que abre completamente el centro para Mahomes. Y por ello, con su elusividad, logra ganar fácilmente el primer y 10 y mucho más. La semana anterior en contra de Joe Borey, los bengaleros Cincinnati, los cargadores tuvieron tres capturas. Le pegaron seis veces. Tercera y cinco. Mahomes otra vez sale de la bolsa. Tiene espacio el primer y 10. Lo volvió a hacer Mahomes a la yarda 14 en este partido. Segunda oportunidad y seis. Mahomes mete el pase a la zona. Solo Kelsey. Touchdown de Kansas City. Y el partido se puede empatar. Se coloca y sí, nadie, nadie lo sigue porque la esquina tomó al corredor. El punto extra es bloqueado. De manera que el equipo de los cargadores hace un gran trabajo con los equipos especiales para mantenerse arriba en el marcador. Los jefes para este partido y esta ausencia también pesa cuando aquí viene Eckler. Cargan con cuatro. Herbert en problemas. Sale de la bolsa. Tiene espacio y no llegó. Le faltó una yarda. El golpe es durísimo aunque saca la peor parte de Damian Wilson. Kelly es el corredor. Vienen con él y me parece que sí tiene el primer y 10. En la 48. Es primera oportunidad para Los Ángeles. Herbert mete el pase completo. Eckler que rompe una tacleada. Tiene el primer y 10. Sigue de pie hasta la 26. Viene el engaño con Eckler. Justamente él se queda aislado. Ustedes lo vieron ahí en el hueco que dejó la línea y la zona de los linebackers. No había nadie. Muestra carga Kansas City. Vienen sobre el quarterback. Entrega el balón a Eckler que dio la vuelta. Tiene el primer y 10. Y llegó hasta la yarda a 10. Aquellos son estadios que no solamente están diseñados para fútbol americano. Para cualquier evento que se te quede. Así es. Tercera y gol. El pase de Herbert solo. Touchdown. Perfecto el envío para Jalen Guyton. Vean ahí la reacción de los profundos de los jefes. Y cómo logra Guyton aislarse. El esquinero se queda ahí atorado. Reacciona muy tarde. Las cifras de Herbert. Muy cerca ya de las 200 yardas. Segunda oportunidad y 10. El pase de Herbert es completo. ¿Quién sabe cómo lo hizo Keenan Allen para colocarse en posición y quitarse a Smith y quedarse con el balón? Jugada sin reunión. Y aquí está Kelly. Tiene el primer y 10 para los cargadores. Tienen una... Aquí viene el pase de Herbert. Y es completo con Allen. ¡Qué clase de pase y qué clase de recepción! Y llegaron a aquella final de conferencia en contra de Cincinnati. Sí. Donde la temperatura bajó cero era por ahí de 30. El pase es incompleto. Estaba Kelly en ese lugar. Evita la captura. 41 yardas para Batsley. El gol de campo es bueno. Y con ello los cargadores se despegan 11 puntos de los jefes de Kansas City. La semana pasada Kelsey tuvo 6 recepciones para 50 yardas y un touchdown. Segunda y una. Aquí está Edward Seller. El novato consiguiendo el primero y 10. Y se habían convertido... Los 17 entregas de balón de cargadores para Kansas City se habían convertido en 58 puntos de los jefes. Es el pase completo de Hill que por fin tiene su primera recepción del partido. Es segunda oportunidad y 10. Mahomes otra vez se tiene que mover de la bolsa. Mete el pase sobre la carrera completo. Sobre Patrick Mahomes. En su cuarto partido finalmente consigue una captura sobre Mahomes. En tercera y 25 el pase completo con Edward Seller. Que llega hasta la 40. Donde le aparecen 4 yardas y 6 blancos. 58 yardas. Viene Boker. Viene bien. Tiene distancia. Sí. Gol de campo de Boker. Tercera oportunidad y 4. Cargan con 4 el pase completo. Watkins que rompe la tacleada. Tiene primero y 10. Hasta la yarda 22. Primero y 10 de la yarda 22. Mahomes mete el pase completo. Rompe la tacleada. Y Hartman llega hasta la yarda 45 con otro primero y 10 para los jefes de Kansas City. Después del golpe que se llevó. Mahomes con el pase largo. Y es completo con Tyreek Hill. Que se levanta y se mete a las de gorales. Touchdown para Kansas City. Apenas la segunda recepción en el juego para Tyreek Hill. Y logra el touchdown. Véanlo como se estira. Se queda con el ovoide. Y con el impulso que llevaba. Llega a la zona prometida. Y el más cercano a él era justamente el ex bronco de Denver, Chris Harris. Quedó como touchdown. Viene por la conversión. Finta de Mahomes el pase. Y es buena la conversión. Se queda con el balón Hartman. Y el partido se empató a 17 puntos. Y qué bien rompió dos o tres tacleadas. Siguió jalando a las piernas Ekeler. Pero de ninguna manera se justifica que se quite el casco. Y que los oficiales no lo hayan castigado. El pase de Herbert es completo. Da mucho tiempo para sacar la jugada. Aquí aparece Herbert. Se quedó con el balón. Y se corta. Tiene el primero y diez. Tiene la carga. Engaño. El pase es completo con Henry. Henry, que tiene otro primero y diez para Los Ángeles. Y ahora les platicamos la historia. En segunda oportunidad y tres. Y se eleva. Y debe tener el primero y diez Kelly. De aquí se venga de campo de 48 yardas. Tercera oportunidad. Herbert, el pase incompleto. Dirigido para Mike Williams. A ver, a le pegaron. Uy, uy, uy. Al mariscal de campo. Jones acaba de regalar el primero y diez a los cargadores. En términos, beisboleros, batería nueva. El engaño de Herbert se queda con el balón. Sí, adelante. Y tiene el primer gol en la yarda tres. Herbert no tiene a quién. Se come el balón. Regresó a la línea cuatro. Tenemos a Dean Spanos, el dueño de los cargadores. Y aquí viene la patada buena de Michael Butler. Wesley. Dos veinte en el reloj. Primera oportunidad. Esta es una jugada gratis. El pase completo con Kelsey. Primer y diez para Kansas. Sítimo movimiento. El pase de Mahomes al centro. Completo con Hill. Necesitan el primero y diez los jefes. Aunque son dos jugadas para ganar siete yardas. El pase completo. Hill tiene el primero y diez. Hasta la yarda treinta y cinco. Además será un linebacker contra un receptor. Es uno de los más rápidos del NFL. Así es parejo el asunto. Jugada importante con cincuenta y cuatro segundos. Viene la carga. Mahomes tiene espacio. Ya corrió. Tiene el primero y diez. Sí. A la yarda veinticuatro. Y todavía queda mucho tiempo para pensar en ganar el partido. Después de la gran jugada de Murray, el novato. Vean a Mahomes. Vio el resquicio. Vio la oportunidad. Y algo que lo caracteriza. Arrancó en el momento justo. Ya se estaba trastabillando. Pero siguió. Y logró el primero y diez. Mahomes mete el pase a la banda. Completo en la yarda trece o catorce. Pide tiempo fuera Mahomes. Ha hecho veintinueve seguidos dentro de la cincuenta. Treinta yardas para empatar y enviar el partido a tiempo extra. La patada es buena. Nos damos a tiempo extra en Los Ángeles. Segunda oportunidad. El pase de Mahomes completamente libre. Totalmente solo estaba Robinson que tiene el primero y diez. Cargan con cuatro. Mahomes sale de la bolsa como lo ha hecho tantas veces. Y estira el brazo para tener el primero y diez. No deja de quemar. Goz está fuera del terreno. Está exhausto. El pase a una mano se quedó con él. Edwards Hiller. Tercera oportunidad. Hill está en la parte interna. Kelsey aparece por el lado derecho. Thompson en el corredor. Viene Mahomes. Salió hacia la izquierda. Y no llegó en esta ocasión. Le faltó media yarda a Mahomes. Es cuarta oportunidad. Bueno, el balón va a ser centrado en la línea del primero y diez. Y aquí está el primero y diez. Lo tienen con Thompson. Arriesgó Andy Reid y le salió. Ahí está. Bloqueo clave sobre Ingram por parte del fullback. Eso abre el espacio. Aquí lo van a ser vean al 42. ¡Pum! Ahí está el golpe sobre Ingram. Y además no solamente es el golpe. Aguanta su bloqueo como costumbre. Pero igual de dolorosa. Y además en contra del rival odiado. El pase es completo con Edwards Keller. Se quedó cortito de la marca del primero y diez por media yarda. Y hay un tiempo fuera pedido por los cargadores. Aunque también hay un pañuelo. ¡Uy, uy, uy! Cinco yardas más. Hay que echarle a la patada de Vodker. Ya había empatado la marca de Nick Lowry de la franquicia. Ahora lo tiene que hacer por segunda ocasión. Viene la patada de Vodker y llegó. Y los jefes. Pidieron tiempo. Pidieron tiempo. Por el triunfo. Y lo volvió a hacer Vodker. Y ganaron los jefes. 23 a 20 a los cargadores. Dos patadas, 58 yardas, Harrison Vodker. En tiempo extra. Los jefes ganan. Y los cargadores tienen un revés muy doloroso.